Hilo, al ser el juego insignia de Xbox pone la vara muy alta al convertirse en la principal atracción del Xbox Series X y S, así como de la PC. Siendo honesto, la campaña del 4, Master Chief Collection, Reach y un par de horas del multiplayer del 5 han sido mis últimas experiencias con esta franquicia, y sin contar a la Master Chief Collection, la verdad es que Halo 4 y 5 me decepcionaron un poco en este apartado, y el hecho de que al menos el multiplayer de esta nueva entrega sea un free to play me animó a acercarme nuevamente a la franquicia. Esta reseña está únicamente enfocada en el modo multijugador de Halo Infinite, sin embargo, si quieren conocer los detalles de la campaña y del desempeño técnico más a detalle, pueden leer o ver la reseña realizada por mi compañero Johnny en versusmedia.mx. Algo increíble de creer es como 343 Industries, al menos en el apartado multiplayer, ha descuidado bastante la franquicia, ya que al menos yo recuerdo que cuando salió Halo 4, Reach era más popular en el tema del multiplayer, y la quinta entrega únicamente llegó para atraer Halo al mundo de los esports, aportando un sistema de juego balanceado, pero al final de cuentas ambas entregas en el tema matchmaking resultaron muy poco atractivas para los jugadores. En Halo Infinite me llegó un gran sorpresa, ya que pareciera que 343 Industries toma los errores de sus dos entregas anteriores, los arregla y además toma elementos de multiplayer que para su generación eran excelentes, como lo son Halo 3, ODST y Reach. De esta manera se encuentra una fórmula para entregarnos un multiplayer atractivo, dinámico y bastante fresco, pero eso sí, tiene un par de cosas que podrían mejorarse. Mecánicamente se respeta el movimiento de los Spartans, disparas, descachazos, tiras granadas, saltas y un par de monadas más que revisaremos más adelante. La física y el hitbox de la mayoría de las armas se siente prácticamente igual, el único que sentí medio raro fue el BR-75, que es el rifle que ocupas por default en la arena clasificatoria, y el martillo gravitatorio. Ese te puede golpear a 20 metros y aún así te puede hacer puré. De ahí en fuera todas las armas se mantienen prácticamente igual y el arsenal sigue siendo el mismo, al menos hasta donde yo tengo entendido. El mayor cambio que ofrece esta entrega es el hecho de que ahora puedas sprintear de cajón y se elimina la selección de equipamientos como el camuflaje, la mochila cohete y el siempre confiable escudo de energía. En cambio, Infinite nos trae como dropeables, parecidos a la bengala de Halo 3, estos equipamientos con pequeños cambios. La mochila cohete desaparece para traernos el propulsor, que nos permite dar un dash hacia delante y hacia atrás para reposicionarte. El repulsor, que sirve para empujar enemigos hacia atrás y está pensado para agarrar distancias si te encuentras a alguien con la espada de energía o con el martillo gravitatorio, pero a mi parecer con algo de imaginación se puede convertir en el equipamiento más útil. El viejo sobrescudo, que te da una barra de vida extra. La pared de energía que tiras a Halo Fortnite, que realmente te ayuda poco, y por último el nuevo juguete que es el gancho para que vueles por el mapa a Halo Batman. Los modos de juego son bastante limitados, o bueno, un poco, y espero que esto se resuelva pronto ya que no puedes elegir el modo de juego que quieres jugar. Esto sucede tanto en racket como en partidas rápidas, te tocan modos de juego en aleatorio entre los que puedes encontrar a Sino, que es el ya conocido Team Deathmatch, donde el primer equipo en conseguir 50 kills gana. Bola loca, en donde gana el equipo en tener más tiempo la bola en su poder. Rey de la colina, infección, o como lo decíamos los panas, zombies. Y el más balanceado que es capturar la bandera. En el caso de Team Deathmatch es bueno que por el evento tenga su variante de fiesta, pero sí sería bueno poder escoger el modo de juego que quieres jugar. Esto debido a que al menos en modos como bola loca y capturar la bandera, que son de hacer objetivos, la gente prefiere solo hacer kills. Y la verdad, eso sí te arruina un poco la experiencia. Además, en Ranked deberían de ser modos de juego donde se preste más a la estrategia y no a un modo de juego como lo es Asesino, donde un solo jugador te puede cargar en su hombro de una manera tan abrumadora. En cuanto a los mapas, son 10 en total. Completamente nuevos. La curva de aprendizaje para empezar a aprendértelos no me parece tan complicada, porque algunos por alguna razón en particular se sienten bastante familiares. A pesar de no ser mapas reciclados, o al menos eso creo yo, no vi alguno que me pareciera conocido de alguna otra entrega. Del diseño en general me gustaría hablar un poco más en el apartado gráfico y los detalles dentro de estos, pero el título lo jugué en una PC un poco vieja y por default me corre todo en gráficos bajos, pero a pesar de eso siento que para estar en gráficos bajos se ve bastante bien a pesar de que casi puede escuchar a mi GTX 1050 después de varias horas de jugar que me puede gritar. Otra queja con 343 Industries es el tema de microtransacciones. La verdad sí se pasaron un poquito de avaros, aunque entiendo que estamos hablando de un multiplayer que es free to play, pero este apartado limita bastante el nivel de personalización en tu Spartan, ya que no todos los colores que desbloqueas con el pase de batalla, ya sea este, el premium o el gratuito y tampoco todos los componentes son compatibles con todos los núcleos de armadura. ¿A qué me refiero? Si desbloqueas un pecho de armadura y se lo quieres poner al núcleo de la Mark 7 porque se ve más bonito, pues ¿qué crees? Que no se va a poder porque el pecho que acabas de desbloquear es únicamente compatible con el núcleo de la Mark 4. Esto mismo pasa con colores, visores y demás monadas que le quieras llegar a poner a tu Spartan. De igual forma me parece un poco excesivo el precio de algunos aditamentos que sólo puedes obtener pagando marmaja. ¿15 dólares por el llavero de oso de Daisy 023? Pues ¿qué hace si nada más lo traes colgando en tu arma? Por otro lado, el precio del pase de batalla me parece bastante razonable por la cantidad de cosas que puedes llegar a desbloquear y por el hecho de que no tengas un tiempo límite para desbloquear estos mismos. De ahí en fuera me parece que 343 sí se voló bastante en cuanto al nivel de personalización y al poner precios de skins y otras cosillas dentro de la tienda. Como dije, el multiplayer no es perfecto, pero se siente fresco y más dinámico que en Halo 5. Algunos de sus detalles espero que se puedan arreglar en parches o actualizaciones futuras. A decir verdad lo único que sí no tiene perdón de Dios es que algo tan incónico en la saga como lo es el nivel de personalización que se tenían en los Spartans lo dejen morir así de feo. Por lo mientras me alegra decir que al menos a mí como veterano de la saga el multiplayer me deja bastante satisfecho en la mayoría de sus rubros. Además de que el hecho de que sea free to play y una computadora relativamente vieja lo pueda correr por un par de horas sin mayor problema es todo un plus. Gracias.